El hombre y la hormiga Al hundirse una nave con todos sus pasajeros, un hombre, que presenció el naufragio desde la orilla, dijo para sí. ¿Qué injusto es el castigo del cielo, pues, por vengar a un solo pecador, ha hecho sucumbir a numerosos inocentes? Mientras así pensaba, una hormiga le picó en la pierna, y él para vengarse de ella, exterminó a todas las demás que por allí habían. Al poco rato se le presentó un ángel, y tocándole el hombro le interrogó de esta manera. ¿Aceptarás ahora, que el cielo juzgue a los hombres como tú a las hormigas? Moraleja No reniegues de Dios en la desgracia ni juzgar sus designios pretendas. Comparte, y suscríbete a nuestro canal.